Quiero felicitar a todos ustedes que han tenido la amabilidad de llegar el día de hoy a nuestro pueblo de Cava, lógicamente, para unirnos al esfuerzo que están haciendo las comunidades, los pueblos, las autoridades, el campesino, con sus propios recursos para defenderse de su vida. En reunión de trabajo liderado por el gerente general regional, Luis Quintana Mendoza, permitió fortalecer las medidas delineadas por la máxima autoridad regional Ricardo Chavarría Oria en el anexo de Cahua, distrito de Manás, provincia de Cajatambo, donde las autoridades locales, unidos en la lucha contra la pandemia, cedieron un total de ocho infraestructuras para el acondicionamiento de los centros de aislamiento temporal. A conclusión, hemos visto ya que los propios distritos, las propias comunidades, en su mayoría han hecho ya los centros de aislamiento, está trabajando en coordinación en ese tema, nuestro coordinador regional para el tema COVID, ya tiene su centro de aislamiento, lo que hemos quedado es que de manera conjunta apoyaremos a esto. También otras cuestiones importantes que hemos visto que acá la importancia que tienen las rondas campesinas en el control de los puestos fronterizos de cada distrito de toda la provincia de Cajatambo. El gobierno regional de Lima implementará confrasadas, carpas, camas, entre otros equipos necesarios para una atención oportuna de las personas que guardarán confinamiento al retornar a su zona de origen. Los ambientes corresponden a colegios, institutos y estadios. Como se ha manifestado, creo que se ha tomado acciones muy clarísimas, referente a lo que tenemos que hacer principalmente con el traslado humanitario. Efectivamente, ya estamos implementando todas las acciones a nivel de la Municipalidad Distrital de Huancapón, plenamente de acuerdo con todas sus comunidades y agradezco también la participación y la colaboración y sobre todo la predisposición del gobierno regional y la apertura para que puedan trabajar en conjunto y articuladamente con los gobiernos locales. Asimismo, la primera autoridad administrativa del gobierno regional de Lima anunció el reforzamiento de los puestos fronterizos, una atención con mayor número de profesionales especializados, equipos de protección personal y pruebas rápidas para los recintos hospitalarios. Es política del gobierno regional que lidera nuestro gobernador Ricardo Echavarría, pues sumar esfuerzos, solos no vamos a resolver nada, este partido lo jugamos todos, por eso estamos bajando a las comunidades, a los distritos, a las provincias, para que todos juntos, de manera conjunta, podemos luchar contra esta pandemia.